Señor Director Regional de Turismo Huacabalica, bajo la anuencia y representación de ustedes, quiero saludar a la bellísima representante del Ministerio de Turismo de Lima y a través de esta mesa de honor, quiero saludar a cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, el día de hoy nos encontramos en la ciudad de los Virees Lima con la finalidad de poder hacer el lanzamiento de la Semana Santa, la Fe Católica desde Huacabalica. Una Semana Santa donde realmente durante 10 días, tu familia, tus compañeros, amigos y amigas, podamos desarrollar un conjunto de actividades junto con ustedes. Primero, alistándonos para recibir la Semana Santa, porque va a haber una movilización de todos los ciudadanos, a fin de recoger, a fin de recibir al Cristo la gran entrada del día sábado, sábado, del día Domingo de Ramo, donde realmente se recogen las flores vírgenes que se recogen desde la Corriguera de los Andes. Luego, poder guardar esta Semana de Recogimiento, Cristo, ya recorriendo las calles de Huacabalica, donde podemos encontrarnos todos los peruanos en Huacabalica, donde todos los aborígenes natos de Chomja, las comunidades originarias, y todos podamos alcanzar el recogimiento de la fe cristiana. Y durante 10 días tengamos que recorrer, viendo los retablos, poder ver las iglesias coloniales, poder disfrutar en diferentes lugares, por ejemplo, Santa Bárbara, la mina más grande del mundo en lo que respecta a la explotación del mercurio, que ha servido para explotar, separar el oro, los minerales, ha hecho de que este mineral sirva para que España pueda haber salvado su crisis, pueda ver este oro y la riqueza de Huacabalica haya salvado a Europa en sus momentos más tristes que haya tenido, y que Huacabalica guarde ese tesoro de Santa Bárbara. Y como no recordar y recorrer todas las cordilleras donde realmente fluyen las lágrimas, las lágrimas de los Andes que alimenta hacia el océano Atlántico para generar la energía, haber dado en su momento más del 50% al país y haber movido la industria nacional. Y como no, estas aguas que de gota a gota, lágrima a lágrima, haya podido dar a lo largo de los años al océano Pacífico, dando de tomar a la gran costa. Ha de servir estas aguas de Huacabalica para la agroexportación que hoy, Cañete, Chincha, Pisco, Ica, Palpa, ha de servir esas aguas para la agroexportación y desarrollo del país. Creo que la cordillera de los Andes de Huacabalica guarda un innato emporio de riquezas mineral, inmaterial de la Semana Santa. La cultura que el día de hoy hemos visto en Guajarapuco, una simbología desde el corazón de los Andes de Huacabalica. El día de hoy hemos visto también a los del Sante de Dijera, que guardan una veneración al nacimiento, una veneración al agua, a la siembra, al cultivo, a la cosecha, al amor, a la esperanza, al cariño. Eso es Huacabalica. Y nuestro papá... ¡Gracias!